buenas gente acá soldando y viendo de presentar miren a ver cómo está descogotado el farol no lo saqué listo acá está la horquilla sg ven con su rueda delantera ya está presentada está en la presente usé estas dos prensita o bancadita de manurio las mismas originales que de las anelitas estado con los mismos tornillos así que van esas me faltaría conseguir la tuerca de acá de la sanela esta tuerca tengo que conseguir no la tenía la moto este cristo de sg este cristo de sg conseguí los tornillos que tenía yo acá en el taller bueno tornillos lindos tipo moto japonesa o china y con su buena turquita todo listo ahí la horquilla está puesta está estoy presentando y probando qué pasa no tengo el reenvío del velocímetro entonces tengo luz ahí no puedo apretar el eje si no se habla todo y de este lado reforme acá para que calce en el plato de freno de sanela se entiende lime ya le había mostrado pero tengo luz acá abajo un poquitito o sea que le tengo que darme un poquito más y darle profundidad otro tema que tengo es a ver si muestro es este mire yo pongo la cinta métrica ponerle a una parte dura de la llanta y al borde citó ese le voy a decir tengo un medio ahí está 20 milímetros 2 centímetros aproximadamente para mostrarle nomás y de este lado tengo o sea del otro lado tengo tres centímetros y medio o sea que tengo aproximadamente una diferencia de un centímetro y medio o sea que para compensar eso tengo que desplazar la rueda hacia aquel lado o sea al lado derecho de la moto usted lo van a ver cómo derecho pero es hacia el lado izquierdo perdón de la moto o sea tengo que correr la rueda para allá 7 milímetros y medio como lo voy a hacer limando esta patita que trae el barral o sea la botella del barral y de última gastaré ahí el barral un poquitito si no da tengo que trabajar ahí y ahí por eso la presenté luego de eso cuando ya me asegure que esté todo bien tengo que poner acá un suplemento no ahí adentro entre esto y esto un suplemento si consigo el reenvío más adelante pero cuando ya esté toda lista la horquilla buscaré la manera del espacio no para poner el reenvío original de la sanera que iría ahí puedo gastar ese pedazo de digamos buje que viene fijo con nuestra pieza se entiende más o menos van cazando un poco la onda no es tan fácil poner una horquilla de otra moto en una sanera o en cualquier moto pero miren tira facha queda red deportiva y además bueno voy a tener que hacer un puente que va acá o conseguir el dsg y adaptarlo a el guardabarro original de las angelitas porque quisiera usar ese guardabarro original o fabricarlo fabricar un puente que haga que no se giren los barrales que esté reforzado y que soporte al guardabarro lo que menos interesa es cómo agarrar el guardabarro lo que sí importa es tener estos cuatro tornillos no o sea dos de cada lado bien agarrados con una pieza que una las dos botellas o piernas como le digan de la horquilla así al momento de frenar no torsiona no hacen ninguna ni tienden a desalinear la rueda eso tenganlo en cuenta estabilidad en el frenado esos cuatro agujeritos que se ven ahí dos y dos de aquel lado en tienen que estar lo más alineado posible y que no se muevan del lugar cuando frenamos se entiende bueno va quedando más o menos la catra mina me falta conseguir esta tuerca creo que dalmiro me dijo no me acuerdo el paso y la media paso un milímetro pero no me acuerdo si era 22 23 24 25 no recuerdo nada quería mostrarle estoy laburando en el otro laburo estoy laburando mucho en la moto quería mostrarle que está y que va a quedar está prometedora me gusta me está gustando pero no es tan fácil hay que laburar hay que tomar medidas hay que bueno es medio engorroso si te gusta lo haces y si no o me lo voy a ver微a YEEEEEEEEEE ¡Gracias!